¡Extraordinario! ¡Es Jim Kelly! Un americano en Pasadena, especial por los 20 años de América que les presentaremos este viernes a las 11 de la noche, con la participación de las grandes luminarias del cine en el género musical. Frank Sinatra, Liza Minnelli, Lucy Ball, Gloria Dejave, Janet Leigh, Katherine Grison y muchos más. No se pierda este viernes un americano en Pasadena a las 11 de la noche. 20 años de América Televisión. 20 años de América Televisión.